... Desde mañana podrán verlos circular por las calles de Valladolid... ...son los nuevos autobuses, 7 rígidos y 8 articulados... ...que se unen a otros 15 vehículos, en total 30... ...que irán sustituyendo poco a poco a la antigua flota de autobuses. Y poco a poco avanzan también las obras de los ascensores... ...que van a hacer más fácil la subida hasta el barrio de Parque Sol... ...tanto en la ladera norte como en la ladera este. Les daremos después más detalles, pero hoy hay otros temas, son estos. Hasta un 60% de los casos de mediación vecinal en la provincia... ...han concluido con éxito gracias al convenio... ...se ha firmado entre el Colegio de Abogados y la Diputación. Hoy se ha renovado este acuerdo que también hace hincapié en la educación. Se trata de sensibilizar a los menores y adolescentes... ...sobre los peligros de determinadas actuaciones... ...que podrían llegar incluso a ser constitutivas de delito... ...y consecuencias jurídicas de las mismas. Estamos hablando de una labor preventiva... ...que pretende evitar sorpresas desagradables... ...que puedan afectar al futuro de nuestros jóvenes. Es el nuevo centro que progestiona abierto en Medina de Río Seco... ...el segundo que pone en marcha en la provincia... ...acogerá refugiados ucranianos... ...que comenzarán a llegar el próximo mes de agosto. Desde pistachos hasta queso de oveja curado... ...todos ellos alimentos de la marca Alimentos de Valladolid... ...esta es la apuesta de la heladería Chocoretto... ...crear helados que se traduzcan en una experiencia de nuestra provincia. Y en cuanto a los deportes... ...Manuel Centeno, buenas tardes... ...ya comienzan las primeras presentaciones... ...en este caso hablamos de Balomano. Eso es, Balomano masculino, el Atlético Valladolid... ...que ya empezó a entrenar esta semana... ...y hoy ha realizado la primera presentación. Un jugador que en condiciones normales... ...estaría fuera de mercado para el Atlético Valladolid... ...por su potencial económico. Es un jugador internacional... ...un jugador de Liga de Campeones... ...pero que debido a una serie de circunstancias... ...finalmente va a jugar en Valladolid... ...en Huerta del Rey esta temporada. En el tiempo de deportes les damos todos los detalles. Y en cuanto al tiempo habrá pocas novedades... ...pero ya lo estamos empezando a notar... ...Beatriz Casado, por la noche... ...buscamos por lo menos la sabanita. Por lo menos la sábana, sí lo decíamos ayer. Reyes, buenas tardes. Esas temperaturas mínimas que han descendido... ...en comparación con las de todos estos días atrás. Esas mínimas que se sitúan en torno a los 14 grados... ...y que como bien dices... ...nos hace que nos tapemos un poquito por la noche. Esas mínimas se van a mantener así... ...durante todos los próximos días... ...eso sí, subirán hasta los 18, 19... ...rozando los 20... ...ya de cara a la próxima semana. De momento, calma y estabilidad. Enseguida se lo contamos en el tiempo. A partir de mañana ya se podrán ver por las calles de Valladolid... ...y utilizar los nuevos autobuses de Auvasa. 15 nuevos vehículos rígidos y articulados... ...todos ellos accionados por GNC... ...y con etiqueta ambiental ECO. Servirán para renovar la vieja flota de autobuses municipales. Auvasa incorpora siete nuevos autobuses rígidos de 12 metros... ...y ocho articulados de 18 metros. De esta manera permite llevar a cabo... ...la mayor renovación de la flota de autobuses urbanos en la ciudad. Son todos de GNC, llevan la etiqueta ECO... ...por tanto van a mejorar sensiblemente... ...la contaminación en Valladolid... ...al menos la parte que le corresponde al transporte público. Tienen una capacidad de 103 pasajeros... ...en el caso de los rígidos... ...y de 135 para los articulados. Además, disponen de doble espacio para usuarios en silla de ruedas... ...rampa doble automática y tres puertas. Bueno, es un empujón muy fuerte al transporte público de la ciudad... ...a su modernización... ...que espero que se traduzca también... ...en un incremento importante del número de usuarios... ...que yo creo que cada vez... ...pueden viajar más rápido y más cómodo... ...en el transporte público en nuestra ciudad. Con una inversión de 6,6 millones de euros... ...los nuevos vehículos articulados se incorporarán a la línea 8. Van a ir fundamentalmente a la línea 8... ...y los rígidos se van a mover por varias líneas... ...van a estar en la C1, C2, en la H, en la 24... ...es decir, por todas aquellas líneas que podamos utilizarles. Cuatro euros para viajes durante todo un día... ...es la tarifa turista que lanzó UBASA... ...y que todavía no tiene fecha para su puesta en marcha. Me avanzaron que en el mes de agosto iban a tener una sesión extraordinaria... ...lo cual nos hubiera venido muy bien... ...luego las últimas noticias que tenía era que no iba a ser así... ...no depende de nosotros, depende de la Junta de Castilla y León... ...de la Comisión de Precios de Castilla y León... ...y es a ellos a quien les corresponde ahora... ...dar ese paso de la aprobación de la tarifa turista que hemos presentado. Y la semana que viene comenzará el montaje de las escaleras... ...y la rampa en la zona norte de Parque Sol... ...todo ello dentro del proyecto de elevadores urbanos... ...que se prevé que funcionarán a partir de 2023. Por cierto que hay novedades en cuanto a las obras de la fábrica... ...de Switch Mobility que se retrasan hasta el mes de octubre... ...el compromiso de la empresa es presentar el proyecto de ejecución... ...a finales de agosto para así poder tener la licencia... ...a finales del mes de septiembre. Están con el proyecto de ejecución, sabemos que lo están redactando... ...de hecho intercambiamos información con ellos... ...y el compromiso que ha adquirido Switch es presentar el proyecto... ...de ejecución ya a finales de agosto, principios de septiembre. Si ellos cumplen con ese compromiso tendrán licencia... ...y es el nuestro, a finales del mes de septiembre... ...con lo cual lo razonable es que las obras empiecen... ...en el mes de octubre de este año. Seguro que han podido ver esta torre de andamios... ...en un lateral del Puente de la Hispanidad, llaman la atención... ...se trata solo de unas obras de mantenimiento necesarias... ...para poner a punto esta estructura... ...está previsto que duren en torno a dos semanas. Ni hay peligro, ni hay ningún peligro, ni ningún riesgo... ...únicamente por la intervención que se está realizando ahora... ...es preventiva, de refuerzo también de las velas... ...hay una previsión de que dure unas dos semanas... ...se irá cortando alternativamente... ...uno de los carriles de cada sentido. El primero de ellos se puso en marcha en Peñafiel... ...son los Centros de Atención a Personas Desplazadas... ...que gestiona Progestión. Hoy se ha presentado el segundo de estos centros... ...que ha abierto sus puertas en Medina de Ríoseco. Fran Paíno, ¿cuándo va a estar operativo al 100%? Desde principios de agosto van a comenzar a llegar aquí refugiados... ...en este caso personas que viven del conflicto en Ucrania. Este centro de India Chica tendrá capacidad para 20 personas... ...en las que estarán 18 meses recibiendo apoyo psicosocial... ...jurídico y laboral con la intención de que estas personas... ...que por circunstancias se ven obligadas a abandonar sus países... ...estén refugiadas aquí y puedan encontrar un nuevo trabajo... ...y una nueva manera de rehacer sus vidas... ...en este caso en la provincia de Valladolid. La antigua casa rural India Chica en Medina de Ríoseco... ...se ha transformado en una casa de acogida... ...con 20 plazas para personas que busquen protección internacional... ...gracias a la Asociación Progestión. Es un dispositivo de acogida para personas que solicitan... ...protección internacional o protección temporal. Debido a las circunstancias serán refugiados de la guerra de Ucrania... ...y recibirán apoyo laboral, jurídico, atención psicosocial... ...y clases de castellano. Está destinado fundamentalmente a familias... ...pueden ser con o sin hijos a cargo, pero siempre adultos... ...también tenemos alguna plaza para personas solas... ...pero fundamentalmente el perfil van a ser familias... ...vayan a recibir una atención integral 24 horas al día... ...van a tener el acompañamiento de 16 trabajadores. Todo con el objetivo de que estas personas... ...puedan integrarse en el mundo laboral. Se trasladen a una vivienda autónoma... ...y vivan bien en la comunidad de acogida... ...o por la zona de alrededor. La llegada para estas personas que buscan protección internacional... ...está prevista para comienzos de agosto... ...y será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social... ...y Migraciones del Gobierno de España... ...quien gestione las plazas. Los jóvenes cada vez están más expuestos a más riesgos... ...desde edades más tempranas. El asesoramiento preventivo es uno de los objetivos... ...del convenio firmado, hoy renovado por la Diputación de Valladolid... ...y el Colegio de Abogados. Más de 600 jóvenes han recibido ya talleres de asesoramiento preventivo... ...en sus institutos. Se pretende proteger y sensibilizar sobre ciertos peligros... ...y actuaciones que puedan conllevar incluso problemas legales. En tiempos como los que corren ahora, donde parece que hay más riesgos... ...más riesgos para los jóvenes y a una edad más temprana... ...creo que es muy importante que esto se preste... ...en los institutos y puntos de información juvenil. Creo que debía ser algo que sería una materia obligatoria... ...probablemente en educación. Además de esta medida, también se va a actuar... ...en la mediación de conflictos vecinales... ...donde han tenido un 60% de éxito... ...en los casos abordados en los últimos años. La última línea de actuación se centra en ayudar y asesorar... ...a personas con problemas económicos. Se ha ayudado a personas que han sufrido... ...un fracaso económico empresarial o personal... ...y que puedan remontar esta situación... ...e iniciar una nueva trayectoria... ...sin esa gran losa que es el endeudamiento. Este convenio, que lleva vigente desde 2016... ...se renueva un año más con la intención, dicen... ...de estar al lado de las personas más vulnerables. De pistacho, de lavanda, incluso de queso, vino o miel... ...son los productos de la marca Alimentos de Valladolid... ...que se transforman en sabores de helado. Se trata de una innovadora y arriesgada... ...apuesta de un artesano de Castronuño... ...para que su producto se convierta... ...en una auténtica experiencia de nuestra provincia. ¿Se atreverían a probar un helado de aceite de oliva virgen extra? Este es uno de los sabores que compone la nueva gama de helados... ...hechos con productos de alimentos de Valladolid. Y dijimos, bueno, pues por qué no rizar el rizo en ese sentido... ...y poder ofrecer una oferta con productos de la marca... ...que yo creo que ya es hora de sacar pecho de lo nuestro... ...y ir hacia adelante con ello. De esos alimentos típicos de nuestra tierra... ...nacen estos helados de pistacho pistacil... ...nata nuez caramelizada de clauval... ...el de vino de lías, mora y frambuesa... ...el de tiedra de lavanda o el de miel 79. Hemos traído un helado de dorado y maracuyá... ...un vino de hijos de Alberto... ...un helado de queso mantecoso de caña rejal. El objetivo es crear una experiencia 360 grados... ...todos ellos se podrán disfrutar únicamente... ...en el municipio de Castronuño. Siempre digo un poco que no vendemos un pastel por venderle... ...tenemos que generar una experiencia... ...y tenemos que ir por ese camino ¿no?... ...al final los sabores evocan recuerdos. Un postre y otente en pie para los más atrevidos. En sólo unos segundos llega Manuel Centeno... ...para traernos toda la actualidad deportiva. Hasta ahora.